buenas tardes aquí estamos que después de dos días de intensas lluvias y tormentas eléctricas bueno impresionantes pues ahora tenemos un ratito aquí para sacar las ovejas nada no nos va a dar tiempo nada más que una hora o dos de sacarlas aquí al monte que coman romeros y eso mira aquí les iba a enseñar la plantación del año pasado no se ve mucho porque hay mucha hierba pero bueno los olivos que se ven que las hojas platean un poco no se aprecian mucho pero miren miren como están empezando ellos a crecer y la tarde está aún muy cargada aún de lluvias igual esta noche caen más tormentas veremos a ver y un dato curioso pues que mira que tengo compañeros pues que aún parece que saben sembrar agua aquí un barranco que hacía escorrentía pues mira pues han hecho una pequeña represa es ya no corre el agua es ya beben las ovejas las ovejas y las abejas también ya había los perros quietos 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 bueno vamos a ver si continuamos un poquito bueno que ya se me ha ido a esto me parece que le dicen sembrar agua porque así el agua se retiene no se escapa y el agua pues se filtra para los pozos subterráneos y las ovejas es eso que tienen un poco de ganas de comer un poco de monte mira como se comen por allá se están comiendo ahí los enebros como están podando el enebro están podando por bajo si vienen las llamas que no se pegue el fuego por allá tenemos el resto de las ovejas esta tarde llevamos poquitas ovejas porque las que tienen cordero pues para sacarlas poco rato pues no las hemos sacado están allí con sus hijos allí en el corral y estas pues que llevan dos días sin salir pues que se estiren las patas y los perros también los perros tenían ganas de salir estaban ahí mirad 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 como la nueva promesa la perrica esta bueno nos vamos a ver si continuamos con las ovejas por el monte porque hay mucha hierba que ha salido ahora le decimos botero mirad mirad y a ver si continuamos limpiando un poco el monte y